En este vídeo vamos a resolver algunas de las actividades que se plantearon en la prueba de optimización del 23 de mayo de 2017 dentro de la asignatura de estadística y optimización en el grado de ingeniería mecánica. El primer problema que se nos plantea solicita que modelicemos la siguiente situación. Punto de partida es una compañía siderúrgica que dispone de un horno en el cual debe ser cargado con dos toneladas de materiales para elaborar una aleación de carácter especial, la cual, por requisitos de calidad, debe contener como mínimo un 15% de cobre, pero no más de un 20% y un máximo de un 17% de fósforo. Para cargar el horno, la compañía cuenta con hierro, tuxteno, níquel y carbono. Mediante un estudio químico se estableció que el hierro, o concretamente el mineral de hierro, contiene un 7% de cobre y un 9% de fósforo. El mineral del tuxteno contiene un 11% de cobre y un 3% de fósforo. El mineral de níquel contiene un 19% de cobre y un 8% de fósforo, mientras que el mineral de carbono contiene un 4% de cobre y un 17% de carbono. Si un kilo de hierro cuesta 1.000 unidades monetarias, una libra de tuxteno cuesta 2.000 unidades monetarias, un kilo de níquel cuesta 3.000 unidades monetarias y una libra de carbono cuesta 1.700 unidades monetarias, nos solicitan que determinemos la combinación de producción que minimiza los costes. El análisis de esta compañía siderúrgica hace evidente que lo que necesitamos diagnosticar es qué cantidad de cada uno de los cuatro minerales tiene que comprarse para conseguir minimizar los costes para producir la aleación. Esto hace que evidentemente nuestras cuatro variables de decisión vayan a ser la cantidad de kilogramos de hierro que vamos a utilizar, a lo cual codificaremos como x1, la cantidad de los kilogramos de tuxteno que codificaré como x2, la cantidad de los kilogramos de níquel que codificaré como x3 y la cantidad de kilogramos de carbono que etiquetaré como x4. Soy consciente de haber elegido las cuatro variables de decisión como cantidades de kilogramos porque esto me va a facilitar la restricción de la carga del horno y de la combinación de las distintas cantidades de cobre o fósforo que necesito. A partir de ahí, evidentemente, la determinación de los costes hace que nuestra situación de partida sea minimizar el coste de compra. Para lo cual sabemos que cada kilo de hierro que compremos lo vamos a pagar a mil unidades, por lo tanto, mil por las x sub una unidades que compramos. Acabamos de codificar los dólares por un kilogramo y al multiplicarlo por kilogramos nos da dólares. Lo mismo haremos con el resto de variables. En principio, el problema del tuxteno es que el precio se nos da en tantas unidades monetarias por libra. Para el níquel se nos da directamente en kilos, por lo tanto, puedo codificar directamente los 3.000 por los x sub 3. Y para el carbono lo mismo. En la tabla, en la información adicional, donde se nos habla de que una libra equivale a 0,453,59,23,7 kilogramos, redondearé con un 0,454 kilogramos, una libra. Lo cual hace que, si una libra nos cuesta 2.000 unidades monetarias, estas 2.000 unidades monetarias, las dividiré por el 0,454, que realmente, a quien está dividiendo, es al x sub 2, para que el kilo dividido por el 0,454 lo convierta en libras y multiplica por el 2.000. Razonamientos equivalentes y nos planteamos que, al dividir 2.000 por 0,454, calculamos el precio unitario por kilo de tuxeno. Y de manera equivalente, actuaré para determinar el precio del último mineral, que concretamente era el carbono. Este precio unitario lo multiplicaré por los kilos de carbono que decidimos utilizar y habremos codificado ya la pretensión y la función objetivo. Pasemos pues a analizar ahora las restricciones. La primera cuestión que nos encontramos es que el horno debe de ser cargado con 2 toneladas. En principio, la carga está clara. La carga que vamos a introducir es la suma de los kilos de cada uno de los minerales que vamos a utilizar. Y ahora está el tema de la restricción. Podemos optar directamente por pretender cargar exactamente el horno y hay que ser coherentes. Y si la parte izquierda es la suma de 4 cantidades en kilos, la parte derecha tendrá que ser también kilogramos. Por tanto, pasaremos las 2 toneladas a kilogramos. Con esta igualdad conseguimos cargar el horno exactamente con los 2.000 kilos. Podemos optar por valorar un menor igual, en el caso de que pretendamos no sobrepasar el horno. Y podríamos optar por intentar poner un mayor igual, pero esto llevaría la posibilidad de que diésemos la orden de cargar el horno con una cantidad que superara la capacidad de este. Con lo cual, seguramente habría problemas en la producción. Por tanto, las dos opciones, la preferible sería poner el igual y en otro caso, un menor o igual, esperando que el problema intente utilizar el horno en su máxima posibilidad. Una vez identificada la primera restricción, la segunda restricción viene marcada por ese mínimo de cobre que tiene que contener la aleación. Como es un mínimo, la cantidad de cobre que consigamos generar tiene que estar por encima de un 15%, 0,15%, pero del material que hay en el horno. Como sabemos que son 2.000, pues multiplicado por 2.000 para que sean ahora ya kilogramos de cobre en la aleación. Nos falta saber qué producción de cobre está asociada a nuestra restricción de la X1, X2, X6 y X4 kilos de cada uno de los minerales respectivamente. Y para eso nos vamos a apoyar en el estudio químico que se nos indica. Esto hará que para el hierro tenemos un 7% de cobre, 0,07 por X1, más la cantidad de cobre que hay en el tuxteno, 0,11 por X2, y por último la cantidad de cobre en el níquel, 0,19, y por último la cantidad de cobre en el carbono. Hemos conseguido relacionar la primera pretensión, estar por encima del mínimo y ahora vamos a duplicar nuestra configuración de calidades para establecer la condición de no sobrepasar el cobre pretendido en la aleación. Y esto hará que tengamos que incorporar ese no más del 20%, menor o igual que el 20% de los 200 kilos con los que cargamos. Por último, hay que analizar el fósforo y actuaremos de la misma manera. A partir del informe químico que tenemos, sabemos que en el mineral de hierro encontramos un 9% de fósforo. En el mineral de tuxteno encontramos un 3%. En el níquel encontramos un 8%. Y por último, en el carbono encontramos un 17%. Y esto no tiene que ser como máximo un 17% del fósforo en la aleación. Para acabar, ya solo queda combinar toda esta información de manera compacta y indicar qué características van a tener nuestras variables de decisión que como estamos hablando de kilogramos, evidentemente vamos a pedir que sean números positivos. Estructurando de manera compacta toda esta información habríamos conseguido modelizar correctamente el problema.